Adelante el general Siempre adelante Con su mensaje Voz arcángel celestial A su ejército Grita fuerte Avancen todos Avancen todos Con amor para llegar Avancen todos Sin demora pronto avancen Es el momento De luchar hasta vencer Porque el león El rey de reyes Va adelante Y no habrá nadie Que le pueda detener Llegó el momento De luchar Llegó el momento De vencer Unidos siempre hasta el final Para que el mundo Pronto sepa Quién es quién Llegó el momento De luchar Llegó el momento De vencer Unidos siempre hasta el final Para que el mundo Pronto sepa Quién es quién Caminaremos Caminaremos Por la senda Victoriosos Resplandeciendo Con su infinito Poder Y aunque el mundo Y aunque el mundo No lo cree Llegó el momento De vencer Unidos siempre hasta el final Para que el mundo Pronto sepa Quién es quién 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 Adelante el general, siempre adelante, con su mensaje, voz arcángel celestial. A su ejército grita fuerte, avancen todos, avancen todos con amor para llegar. Avancen todos, sin temor, a pronto avancen, es el momento de luchar hasta vencer. Porque el león, el rey de reyes, va adelante, y no habrá nadie que le pueda detener. Llegó el momento de luchar, llegó el momento de vencer. Unidos siempre hasta el final, para que el mundo pronto sepa quién es quién. Llegó el momento de luchar, llegó el momento de vencer. Unidos siempre hasta el final, para que el mundo pronto sepa quién es quién. Caminaremos por la senda victoriosos, resplandeciendo con su infinito poder. Y aunque el mundo no lo cree y no lo entiende, somos sus hijos nacimos para vencer. Llegó el momento de luchar, llegó el momento de vencer. Unidos siempre hasta el final, para que el mundo pronto sepa quién es quién. Llegó el momento de luchar, llegó el momento de vencer. Unidos siempre hasta el final, para que el mundo pronto sepa quién es quién. Unidos siempre hasta el final, para que el mundo pronto sepa quién es quién.